Muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy en este evento tan importante Pues obviamente amanecimos haciendo oración y dándole gracias a Dios por estos tres años que han tenido un contraste y unos matices entre aguas correntosas, entre aguas turbulentas y entre aguas claras y muchas bendiciones también y es la satisfacción de sentir el amor y el compromiso por nuestro municipio el estar haciendo las cosas y llevando una administración de la mejor manera a pesar de la situación del país en cuanto a la economía, en cuanto a los procesos de gestión, en cuanto a las problemáticas y algunas faltas de entendimiento con nuestros conciudadanos en los temas locales, pero con la satisfacción y la interés de que el equipo de trabajo ha estado a la altura, que hemos trabajado lo suficiente, pero obviamente falta mucho más para seguir dando lo mejor por nuestra tierra, para revertir cifras complejas como el 73.7% de pobreza multidimensional con que recibimos el municipio en el año 2016 y sobre todo que nos fortalece en el primer eje del plan de desarrollo que es la construcción de tejido social, un tejido social que se había visto fragmentado por el conflicto armado por el cambio climático, por el empobrecimiento, que va perdiendo la inspiración de los ciudadanos como gobernantes, tenemos que ser nosotros esos inspiradores y esos guías que podamos llevar a Puerto Seguro a nuestros municipios, a nuestras regiones. Entonces es una satisfacción de un trabajo de que tenemos que seguir unidos trabajando en equipo y sobre todo marcando una perspectiva de lo que debe ser la buena planeación, la buena inversión de los recursos y sobre todo mostrar esa faceta importante de Natagaima, una Natagaima cultural, una Natagaima llena de tradiciones, de música, de costumbres favorables que sirven hoy en el marco de las economías naranja para mostrar una visión y una economía también desde el punto de vista agropecuario pero también en la transformación de productos, en el turismo y en la cultura como instrumento para el cambio y sobre todo para el fortalecimiento de la identidad del pueblo. Alcalde, ¿le ha afectado el tema de cambio de gobierno o cambio de administración? Usted ya venía pidiendo a un gobierno y cuando va y llega y han cambiado a la gente, ¿eso qué complica una administración? Desde mi punto de vista considero que es importante hacer una revisión de lo que es el Estado en el marco de los acuerdos de paz, yo lo he llevado a la grafía o a la situación de saber que el Estado tiene la necesidad de una camisa XL pero tiene una camisa talla S, entonces dentro de esos acuerdos de paz se requieren y a partir del fast track y de todos los temas que se han presentado en el legislativo o en el Congreso de la República requiere una transformación de la estructura misma del Estado, una mayor articulación del nivel nacional con el nivel regional y el nivel local, pero también sobre todo hay que revisar los periodos de los alcaldes, no porque se favorezca para uno sino porque hay una dicotomía o no hay una concatenación de los periodos del gobierno nacional con los gobiernos locales, entonces eso hace que se frenen mucho más los procesos de gestión de proyectos y de iniciativas, considero personalmente que los gobiernos municipales deben ser de 6 años, no por los intereses de unos y otros sino porque la construcción social y de políticas públicas y los resultados en materia de inclusión y tejido social se ven reflejados después de 5 años, por lo tanto venimos de unos periodos de gobierno de 4 años que son cortoplacistas y que se ven afectados por temas como la ley de garantías y otros inconvenientes que nos limitan ese periodo de gobierno a 2 o 2 años y medio, entonces es importante tener una claridad sobre lo que se requiere, pero también es importante hacer una revisión a la ley 6.17 del 2000 que marca un crecimiento o la categorización de los municipios a partir del crecimiento poblacional y la capacidad de ingreso económico a la luz de los indicadores de pobreza multidimensional y los nuevos consensos en materia de desarrollo humano es importante y es pertinente no medir simplemente por esos dos criterios sino medirlos por criterios mucho más amplios como es la población, como es el paisaje, como es la cultura, como es el crecimiento y la participación ciudadana y política, como es el paisaje y como la geografía. Desde ese punto de vista yo creo que no estamos siendo coherentes, igual también consideramos que es importante quitarnos esa idea y ese pensamiento a veces un poco complejo de esa moral doble que se maneja o moral victoriana y mirar desde la perspectiva de la gestión pública la capacidad de los gobernantes para tener esa ley de lobby que nos permita generar un estímulo. Yo pienso que cada vez que un ciudadano o un servidor público o cualquier persona entra en el proceso de competencia con reglas claras pero también se promociona la calidad, la competitividad y sobre todo el compromiso pues estamos llamados a mirar como esos procesos de ley de lobby puedan evitarnos estar macartizando y estar mirando situaciones como las que vemos hoy enfrentando en temas de corrupción. Pero también es importante estimular el servicio público para que lleguemos personas que tengamos un compromiso y una formación porque a veces sentimos que el servicio público es como ponernos allá en el frente de batalla o en la zona de fusilamiento y donde casi que la situación jurídica de que se tiene que demostrar o que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario se revierte en el servicio público y eso desestimula porque no permite y obviamente que se tienen que atender situaciones de persecución en algunos casos, de malos, contradictores o de personas que no están en sintonía con lo que tiene que ser el desarrollo de una región. Eso lo hago desde mi perspectiva y lo que he analizado, lo que hemos aprendido y sobre todo con la tranquilidad de que el programa de gobierno y el plan de desarrollo en Atagaima parte de un documento técnico que ha sido motivo de estudio por parte mía y por los integrantes del grupo y que por eso nos permitió destacarnos como uno de los mejores planes de desarrollo a nivel nacional.